Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarles. Hoy es lunes 7 de junio del 2021. Esa es la información que le vamos a presentar en los próximos minutos. Lorena Cuellar Cisneros de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala es la virtual ganadora de la elección por la gubernatura de acuerdo con el conteo rápido del INE. Felicita el gobernador Marco Mena a Lorena Cuellar Cisneros por su triunfo en la contienda. Bajo estrictos protocolos sanitarios, las y los tlaxcaltecas salieron a votar este domingo y las casillas lucieron con alta afluencia de electores. Por supuesto, tendremos información de los deportes. El PSG abre la puerta y la posibilidad al fichaje de Cristiano Ronaldo. En la información nacional llega a México un millón de vacunas Sputnik V contra la COVID-19. Y tendremos información del mundo. El presidente colombiano anuncia millonaria inversión para reforestar Sierra Nevada de Santa Marta. Con esto y mucho más, arrancamos la emisión matutina de Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal, doctorio? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarles. Excelente inicio de semana. Mi nombre es Pepe Hernández Márquez y quiero mandarle un gran abrazo, un gran saludo a todos los que nos acompañan desde temprano a través de la señal de Tlaxcala Televisión. Por supuesto, no se me olvida saludar a quienes nos siguen a través de Radio Tlaxcala, Calpula, Alpan y Altiplano. Y a quienes están pendientes de nosotros a través de nuestras redes sociales. Vamos a tener mucha información y lo invitamos a que se quede con nosotros. Así que, ¿qué le parece si vamos a las noticias? Y vamos a elecciones 2021. De acuerdo con el conteo rápido del INE, Lorena Cuellar Cisneros, abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, es la virtual ganadora de la elección por la gubernatura del Estado. El conteo rápido del INE dio como virtual triunfadora a Lorena Cuellar Cisneros, cuya candidatura, respaldada por la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, obtuvo el mayor porcentaje de votos en la elección para gubernatura al registrar como límite inferior 49.2% y límite superior 51.1%. Los rangos de votación obtenidos por la candidata puntera Lorena Cuellar Cisneros de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena, Nueva Alianza Tlaxcala, Encuentro Social Tlaxcala, no se sobreponen con los de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor. La madrugada de este lunes, en sesión especial, la presidenta del IT, Elizabeth Piedras Martínez, expuso el informe del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, que otorga a la banderada de Unidos por Tlaxcala, Anabel Avalos, en Polteca, un porcentaje de votación de entre 34.5 y 36.4%. La candidata Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, de Movimiento Ciudadano, obtuvo entre el 2.0 y el 2.5% de la votación. Evangelina Paredes Zamora, de Impacto Social Sí, entre el 0.4 y 0.6%. Liguina Becerril Rojas, del PES, entre 0.7 y 0.9%. Juan Carlos Sánchez García, de Redes Sociales Progresistas, entre el 6.3 y el 7.5%. Finalmente, Viviana Barbosa, de Fuerza por México, entre 1.7 y 2.2 del rango de la votación. Cabe señalar que el programa de resultados electorales preliminares continuará operando hasta las 20 horas de este lunes, mismo que contará con la imagen de las actas de cada casilla para su consulta. Además, los resultados finales de la elección de gobernador los arrojará el cómputo estatal que iniciará el 13 de junio. Otro dato revelado por el conteo rápido es que la participación ciudadana se estima entre 64.7 y 67.2%. Piedras Martínez felicitó a quienes participaron en esta jornada electoral. Quiero reconocer el civismo y la responsabilidad mostradas por la ciudadanía en la jornada electoral del día de hoy. Confirmamos que es por la vía pacífica y a través del sufragio ejercido en libertad como se determinan los puestos de gobierno y de representación popular. Hoy, Tlaxcal ha demostrado su compromiso con la democracia y su madurez cívica y política. A nombre del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, es un honor reconocer y agradecer a los partidos políticos, a sus candidatas y candidatos, candidaturas independientes, a las instituciones que nos apoyaron, a los medios de comunicación que nos han acompañado. Dolores Mercado, Ahora Noticias. Y precisamente al respecto, el gobernador Marco Mena felicitó a Lorena Cuellar por su triunfo en lo que consideró fue una elección en calma y con alta participación ciudadana. El gobernador Marco Mena felicitó a través de las redes sociales a Lorena Cuellar Cisneros por su victoria en la elección para la gubernatura de Tlaxcala. En su mensaje, Marco Mena destacó que su triunfo se dio en una elección en calma y alta participación ciudadana. Además, deseó a la futura gobernadora y a su próximo gobierno el mayor de los éxitos en favor del Estado. En su cuenta de Twitter, el gobernador Mena escribió Y ahora vamos al plano nacional. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio a conocer ayer por la noche los resultados del conteo rápido de la elección de diputados federales. La del 6 de junio fue una jornada electoral federal pacífica y ordenada que contó con la participación de entre el 51.7 y 52.5 por ciento de los 93 millones de mexicanos que podrían haber ejercido su voto, informó el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, al presentar la noche del domingo los resultados del conteo rápido de la elección de diputados federales. En cadena nacional, Córdoba Vianelo también dio a conocer los rangos de porcentaje de votación por partido político, según la muestra representativa procesada por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido. De acuerdo con ello, Morena es el instituto político con mayor votación al alcanzar entre 34.9 y 35.8 por ciento, seguido del PAN con entre el 18.5 y el 19.3 por ciento, el PRI entre el 17.8 y 18.5 por ciento, y el Partido Verde Ecologista de México entre el 5.5 y el 6.0 por ciento, el PRD tiene entre 3.5 y 3.9 por ciento, PT entre 3.1 y 3.5 por ciento, Movimiento Ciudadano entre 7.1 y 7.5 por ciento, PES entre 2.7 y 3.0 por ciento, Redes Sociales Progresistas entre 1.8 y 2.0 por ciento, Fuerza por México entre 2.6 y 2.8 por ciento, y Candidatos Independientes entre 0.1 y 0.3 por ciento. En cuanto a las estimaciones del número de diputaciones tanto de mayoría relativa como de representación proporcional que habría obtenido cada partido político, Córdoba vianero pormenorizó. Partido Acción Nacional entre 106 y 117 diputaciones, Partido Revolucionario Institucional entre 63 y 75 diputaciones, Partido de la Revolución Democrática entre 12 y 21 diputaciones, Partido Verde Ecologista de México entre 40 y 48 diputaciones, El PT entre 35 y 41 diputaciones, Movimiento Ciudadano entre 20 y 27, Morena entre 190 y 203, Partido Encuentro Social entre 0 y 6 diputaciones, mientras que Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y los Candidatos Independientes no habrían obtenido ninguna diputación. Dolores Mercado, Ahora Noticias. Y vamos de vuelta al Estado. El programa de resultados electorales preliminares del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con corte a las 7.20 de este lunes y 7 de junio, y el 35.5% de actas computadas, muestra que en la elección por la gubernatura, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, tiene 104 mil 193 votos, mientras que la candidata, Anabel Ábalos en Poalteca, de la coalición Unidos por Tlaxcala, contabiliza 82 mil 455 votos. En los resultados para diputados locales, le comentamos que los resultados, hasta el momento, arrojan que el PRD aventaja en un distrito con 9 mil 155 votos. Por otro lado, la coalición Morena, PT, Partido Verde, Panal y Encuentro Social Tlaxcala, tendrían 9 distritos con 57 mil 111 votos. Por otro lado, el Partido del Trabajo se quedaría con 1, con 13 mil 921 votos. Además, Morena con 3, con 17 mil 495 votos. Y la coalición, Pan, PRI, PRD, PAC, PS, un distrito con 26 mil 833 votos. En el caso de los ayuntamientos, el PREP muestra que el Partido Acción Nacional aventaja en tres municipios, el PRI en cuatro, el PRD en tres, el Partido del Trabajo en dos, Movimiento Ciudadano en uno, PAC en dos, PS en uno, Morena en diez, Nueva Alianza en dos, Redes Sociales Progresista en dos, y uno sería para un candidato independiente. Mientras tanto, el PREP del INE arroja en cuanto a la elección de diputaciones federales, con corte a las 725 y el 86.6% ya de actas computadas que la Alianza Morena-PT-Panal aventaja en dos de los tres distritos y Morena en otro. Continuando con esta información, la jornada electoral de este domingo comenzó con la instalación en sesión permanente de los consejos local del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral y el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se instalaron en sesiones permanentes desde la mañana del domingo 6 de junio, con lo que dio inicio la jornada electoral. Muy temprano, la presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto de manera libre. Que nadie acuda a votar bajo presión, chantaje o mentiras. El voto es universal, libre y secreto. Por su parte, el Consejo Local del INE inició con un minuto de silencio por el deceso de Enrique N., funcionario de la Junta Distrital 1, con sede en Apisaco. Ocurrido el pasado viernes. Durante todo el día, ambos institutos que transmitieron las sesiones a través de sus redes sociales, dieron cuenta a la ciudadanía sobre el desarrollo de la jornada que transcurrió, en términos generales, de manera pacífica. Aunque con algunos incidentes, como lo reportó Mirna Eugenia Garduño Ruiz, vocal de Organización Electoral. Un incidente correspondiente a casilla no instalada. Dos incidentes correspondientes a cambio de lugar de la casilla con causa justificada. Dos incidentes relacionados con la suspensión temporal de la votación por riesgo de violencia o violencia en la casilla. Un incidente correspondiente a la suspensión temporal de la votación por condiciones climatológicas desfavorables que dificulten que impiden el acceso al lugar. Ambos organismos electorales, por la pandemia de COVID-19, mantuvieron medidas sanitarias al interior de sus recintos. Con información de Mariana Lobera y Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Con esto vamos a hacer brevemente una pausa, no se mueva de su lugar, es muy rápido. Queremos agradecer a todos los que nos están acompañando en televisión y radio, pero también ya estamos en internet a través de nuestras redes sociales, específicamente nuestro Facebook, en donde usted nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala. Corte y regresamos con más información. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar en Ahora Noticias. En esta jornada comicial destacó la alta participación de las y los tlaxcaltecas. Fue una jornada electoral atípica. La pandemia de COVID-19 condicionó la elección. Este 6 de junio, un gran número de casillas abrió con retraso mientras las filas de electores crecían en espera de poder emitir su voto. Con riguroso cubrebocas, algunos con caretas, desde muy temprano acudieron a la cita con la democracia. Jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad llegaban a las casillas, las cuales dieron prioridad a los grupos vulnerables para que pudieran sufragar. Los protocolos para el cuidado de la salud de los electores y de los funcionarios de casilla se siguieron puntualmente. Sana distancia, aplicación de gel antibacterial y desinfección de espacios comunes, como las mamparas, cada tres horas. La efervescencia política fue evidente. Tlaxcala votó para elegir a un nuevo titular del Poder Ejecutivo, renovar al Congreso del Estado y a los 60 ayuntamientos. En 299 comunidades también lo hicieron por el presidente de la localidad. En diversos recorridos, ahora noticias constató las largas filas, algunas avanzando con mayor fluidez que otras. Aún cuando al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones llegaron los reportes de incidentes en municipios como Contla, Tlaxcala, Huamantla, Tocatlán, Totolac, Cheutempan y Tlaltelulco, en la gran mayoría del territorio estatal la jornada se desarrolló en un clima de tranquilidad social. Llegado el momento de la clausura de casillas, a las seis de la tarde, en algunas continuaban votantes en fila, por lo que al igual que en la apertura, el cierre se postergó, como lo establece la legislación electoral, hasta que la última ciudadana o ciudadano formado y en la lista nominal hubiera ejercido su derecho al sufragio. Así, los tlaxcaltecas cumplieron puntualmente con esa cita en la que, con su participación, contribuyen al fortalecimiento de la democracia en la entidad. Con información de Altagracia y Corona, Belén Rodríguez y Adán Morales, Ahora Noticias. En estos comicios marcados por la pandemia de COVID-19, se cumplieron los protocolos sanitarios, esto para evitar cuidar la salud de los funcionarios de casillas y de los electores. Las elecciones de este domingo 6 de junio se desarrollaron en el contexto de la pandemia de COVID-19, por lo que autoridades electorales aplicaron estrictos protocolos sanitarios para prevenir contagios. En las 1.609 casillas para votar que se instalaron en todo el estado, resaltaron los filtros sanitarios que el electorado respetó para ejercer su derecho al voto. Las y los ciudadanos llegaron a las urnas portando cubrebocas. Para emitir su voto, evitaron el contacto con los funcionarios de casilla. Así lo explicó Fabiola García, quien se desempeñó como presidenta de una mesa directiva. Antes de entrar se realiza lo que es una fila, siempre guardando lo que es la sana distancia, aplicando gel antibacterial. Todos los ciudadanos tienen que portar lo que es un cubrebocas y pasar máximo dos ciudadanos por casilla. Mamparas y urnas se sanitizaron frecuentemente en promedio cada tres horas para una mayor protección del electorado. Janet López compartió que, además de ejercer su derecho al voto, se sintió segura ante las medidas sanitarias implementadas. Es claro, es lo más importante, las medidas sanitarias, que ojalá termine pronto este COVID, pero mientras termina o no, tenemos que seguir el protocolo que están llevando a cabo nuestras autoridades para prevenir nuestra propia salud. A Morales, Ahora Noticias. Y por otro lado, aquellos ciudadanos que ejercieron su derecho al voto gozaron de descuentos, esto en restaurantes y cafeterías, como parte de la campaña Dedo Manchado, Descuento Asegurado. Establecimientos adheridos a la Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de Tlaxcala se sumaron este domingo 6 de junio a la campaña Dedo Manchado, Descuento Asegurado, mediante la cual brindaron descuentos en sus servicios a las personas que votaron. Desde temprana hora, negocios como el de Abel Barba ofrecieron diversas promociones. El único requisito fue que las y los ciudadanos mostraran el dedo marcado con tinta indeleble, como prueba de que sufragaron, así como su credencial de elector. Afortunadamente, hoy en este año, pues estamos, se está recuperando, nosotros, gracias a Dios, estamos bien, el negocio va bien, sigue funcionando, con todas las medidas sanitarias también, y pues bueno, debido a eso, pues también estamos ofreciendo esta parte del descuento del 10%, mostrando únicamente su dedo de que ya votaron. Por su parte, Eloy Palafox, dueño de otro establecimiento, destacó que dicha estrategia contribuyó a la reactivación económica. Para apoyar la economía local y en el tema este del colectivo que estamos de consume local, decidimos hacer la promoción del voto, y con eso, para cumplir como ciudadanos, después del voto estamos otorgando ciertos descuentos o algunos regalos en el consumo, presentando tu pulgar, que ya votaste, y te estamos, en este caso, otorgando las chaparritas en cada compra de una torta que estés haciendo. Cabe señalar que los descuentos también serán efectivos este lunes 7 de junio. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. ¿Qué le parece si vamos a la información nacional? Dejamos por un momento lo que sucede aquí en nuestro estado, porque llegan a México más vacunas contra el COVID-19. México recibió el séptimo embarque con un millón de dosis de vacunas envasadas Sputnik V contra COVID-19, producidas en Rusia por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Con este séptimo embarque de Sputnik V, suman 3.400.000 dosis recibidas envasadas del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de un total de 24 millones de vacunas que arribarán a nuestro país. Y regresamos a lo que sucede, por supuesto, aquí en el estado. No nos alejamos del tema del COVID-19, porque de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, Tlaxcala permanecerá en color verde del semáforo epidemiológico de COVID-19 a partir de este lunes 7 y hasta el domingo 20 de junio. Tlaxcala se mantiene en color verde del semáforo epidemiológico de COVID-19 como resultado del descenso sostenido que la entidad ha registrado en el número de contagios y fallecimientos por esta enfermedad. En su más reciente actualización del semáforo epidemiológico, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que, por octava semana consecutiva, ningún estado estará en rojo del 7 al 20 de junio de 2021. No obstante, las autoridades sanitarias llamaron a la población a no relajar las medidas como son la sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y el lavado constante de manos con el propósito de evitar el incremento de contagios de COVID-19. Cabe señalar que, el pasado 10 de mayo, Tlaxcala se convirtió en el primer estado del centro del país en pasar a color verde en el semáforo epidemiológico, por lo que el gobierno del estado informó que se mantienen los protocolos sanitarios aplicados hasta el momento y gradualmente se reactivarán más actividades. Aán Morales, Ahora Noticias. Vamos a la información del mundo. Con una visita a la Sierra Nevada de Santa Marta, importante región del norte de Colombia y hábitat de ancestrales comunidades indígenas, el presidente Iván Duque conmemoró el sábado el Día Mundial del Medio Ambiente, anunciando una millonaria inversión para la reforestación en esa zona del país sudamericano. Este aporte, en el que está involucrado el Ministerio del Medio Ambiente, está dentro de los objetivos del gobierno colombiano de completar la siembra de 180 millones de árboles al terminar el actual mandato. Acuerdo del G7 para aplicar un impuesto mínimo global a las grandes empresas. Los ministros de Finanzas de las principales potencias, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Japón, Alemania y Estados Unidos, se comprometieron el sábado con el objetivo de una tasa mínima mundial del impuesto de sociedades de al menos el 15%, tras una reunión de dos días en Londres. Esto es Quantum, una de las obras de arte digitales que subastará la famosa casa Sotheby's en su colección Naively Digital. Si bien cualquiera puede encontrar una copia online, solo el mayor postor podrá presumir de ser su propietario, todo un hito en el coleccionismo de tokens no fungibles. La mayoría de obras de esta colección son un conjunto de datos asociados a una cadena de bloques, una tecnología segura que registra sus transacciones digitales. En lugar de un objeto físico para colgar en la pared, los compradores recibirán un archivo informático por su dinero. La posible llegada de Cristiano Ronaldo al Paris Saint Germain va tomando forma con cada día que pasa. Alegri le ha abierto las puertas de la Juventus de par en par y su salida podría ser una realidad en este mismo mercado. En ese sentido, el diario AS revela que la entidad parisina ya ha iniciado los contactos con el entorno de CR7 para que la próxima temporada juegue en el Parque de los Príncipes, un destino que es del agrado del crack luso. Las circunstancias del propio mercado parecen empujar a Cristiano al PSG, especialmente si Kylian Mbappé acaba marchándose y también después de que la renovación de Messi con el Barcelona sea inminente. Y si tiene abiertas las puertas de la Juve, igual de abiertas tiene, o más, las del club parisino. Y de eso se ha encargado hasta Neymar, quien ya dijo públicamente que tras haber jugado con Messi y con Mbappé, quería jugar al lado de Cristiano. Una posibilidad que parece estar cada vez más cerca de producirse. Y auditorios, así como estamos llegando al final de esta, la primera emisión de Ahora Noticias, agradezco muchísimo que nos hayan acompañado desde temprano. Le hago la invitación para que no pierda detalle de toda la información generada, por supuesto, con esto de las elecciones y demás, en punto de las 15 horas en la segunda emisión y posteriormente a las 20 horas en la emisión nocturna. Por lo pronto, quédese con la programación habitual, tanto de Clasgat en la emisión, como de nuestras diversas frecuencias radiofónicas. Que tenga un excelente lunes.